Este es mi segundo hogar. Fuera de aquí, yo estoy sola. Luego de criar a sus hijos en los Estados Unidos, María Eugenia Mercado regresó a la isla que la vio crecer y volvió a establecerse en el pueblo de Aguadilla hace alrededor de nueve años. Sin embargo, la soledad hizo que María se uniera a un grupo de envejecientes que participan del Centro Geriátrico Higüey de Aguadilla. Las Navidades las pasé, las paso solita en mi casa. En la Navidad estuve en San Juan, allá en el área metropolitana y la pasé con otras familias que también me llenaron de felicidad. Pero cuando estamos aquí en la casa solito, pues en el edificio la gente son bien buenas con nosotros. La distancia ha sido el factor principal por la que María lleva tiempo que no comparte con sus cuatro hijos, ya que estos viven en los Estados Unidos. Sin embargo, como resolución para el 2016, María hará todo lo posible para poder abrazar nuevamente a su familia. Deseo poder ver a mis hijos el próximo año, que este año que entra, pienso viajar para allá. Mi hijo vive en Arizona, se retiró del policía allá de 28 años de servicio. Mi hija vive en Nueva York, en el medio de Nueva York allí, pues yo pienso ir y me quedo con ellos. Pero lo principal, lo principal para mí es que Dios me dé la salud. Son muchos los envejecientes que lamentablemente despedirán este año sin la compañía de sus seres queridos. Sin embargo, con muchas ansias esperan recibir el 2016. ¡Feliz cumpleaños de 2016! Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Meilín Andújar.